Ganar la avesión del Bush level 1 es vital para lograr presionar la línea y a tu rival. Por eso, el día de hoy te traigo 6 soportes que pueden romper wards por sí solos nada más comenzar la partida. Zona, la virtuosa de las cuerdas, gracias a su pasiva a corte de potencia, puede resetear su auto y romper wards sin problemas. Senna, es experta destruyendo sentinelas gracias a su auto Q-auto. Un clásico que todos conocemos, el Amanecer Radiante no deja un war en pie gracias a su auto Q-auto. Nuestra Dama de Hierro, sumamente querida en este canal, al estar desmontada, puede hacer auto W-auto para romper wards rivales. El poderoso titan abisal puede romper wards level 1. Aunque no es muy viable empezar con la W, son datos y hay que darlos. Tarik, el escudo de Valorant, tiene una pasiva muy útil a la hora de romper wards. No importa qué habilidad usemos, siempre podremos destruir cualquier sentinela a la vista. Y como mencionó Norifica, debo nombrar a Blitz, que si bien no puede romper wards solo con su E, cuando tiene la W y la E disponible, ya es capaz de hacerlo él solo. ¿Conoces más campeones que puedan romper wards level 1? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video.